Y yo te voy a esperar y no me voy a pintar Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Me pondré el vestido azul, que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me alojó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y me robaste la esquina Y me quedé tan perdida A donde vuelan mis sueños, a un callejón sin salida Y me quedé tan perdida Y me quité mi vestido que tanto te gustaba Total me siento desnuda Total ya no tengo nada Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me alojó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me alojó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y él no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó